¡Suscríbete al canal! ...diferentes extracciones, haciéndolo más plural, menos corporativo y más equilibrado. Además, ya no se privilegiará para ser juez a quienes ya pertenezcan al Poder Judicial... ...y se creará la figura del concurso previo para ocupar vacantes en forma inmediata. Estamos construyendo una justicia más moderna, ágil, transparente y para todos. Una Argentina más justa se construye con una justicia más igualitaria y más transparente. Hoy es muy difícil el acceso a la información sobre el Poder Judicial por parte de la ciudadanía. Por eso, se creará el Registro Público de Causas para que todos podamos acceder al Estado de cualquier causa... ...en cualquier tribunal del país a través de Internet. Además, cualquier ciudadano podrá tener acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios judiciales... ...igualando los requisitos exigidos al Poder Ejecutivo. Para evitar favoritismos, el ingreso de empleados y funcionarios al Poder Judicial será por examen... ...y si los postulantes excedieran los cargos a cubrir, se realizará un sorteo público. Las medidas cautelares contra el Estado no podrán durar indefinidamente, ya que afectarían el interés público. Así, se agilizarán las sentencias definitivas. De esta forma, sumaremos transparencia y fácil acceso a toda la ciudadanía. Estamos construyendo una justicia más moderna, ágil, transparente y para todos. Una Argentina más justa se construye con más garantías y más celeridad. Cámaras de casación. Hoy hay solo una. Se crearán tres más. Casación Contencioso Administrativo Federal. Casación Nacional y Federal del Trabajo y la Seguridad Social. Y Casación Federal y Nacional en lo Civil y Comercial. Así, se aliviará el trabajo de la Corte Suprema, agilizando todo el Poder Judicial. Además, de esta forma se unifica la jurisprudencia a nivel nacional y federal. Estamos construyendo una justicia más moderna, ágil, transparente y para todos. Una Argentina más justa se construye modernizando la justicia. Hoy, nuestros códigos civil, comercial y penal datan del siglo XIX. Vamos a actualizarlos a la problemática actual y los códigos civil y comercial, que están separados, los vamos a unificar. Además, vamos a reformar los códigos procesales para modernizar y agilizar los procesos judiciales que hoy duran años. ¿Sabías que de las 32.207 leyes existentes, solo 3.134 se encuentran en vigor? Menos de un 10%. Por eso, crearemos el Digesto Jurídico Argentino, un compilado de leyes vigentes. El proyecto se encuentra desde julio de 2011 en el Senado para ser sancionado como ley. Así, ganaremos en claridad jurídica. Estamos construyendo una justicia más moderna, ágil, transparente y para todos. Presidencia de la Nación